Bueno, corraleos, quería abrir este paquete con vosotros porque es algo que nos va a ayudar muchísimo y que por fin vamos a poder instalar en el corral, que es lo que estaba esperando, para poder tener las patas sueltas todo el día por la finca. Así que vamos a estar abriéndolo e instalando en el vídeo de hoy, así que suscríbete a la campanita si te interesa este tema, ¿vale? Es una puerta automática que tú la programas y se abre y se cierra a la hora que tú le dices. Es súper interesante porque si tenéis animales y no vivís en el mismo sitio o vais cada día, pero os vais de vacaciones o algo y queréis tenerlos sueltos, este invento es la clave. Así que nada, vamos a abrirlo y os enseño un poco más. Mirad, lo cogimos bastante grande para que quepa la pata, la pata grande sobre todo. Y sí que cabe. Va con pilas. Esto sube o baja. Así que esto hay que atornillarlo a una madera. Abierta obviamente para que puedan entrar y salir los animales. Así que nada, mañana lo estaremos probando. Así que daos al final del vídeo si queréis ver cómo queda esto. Bueno, viene aquí también con sus tornillos y todo esto. La verdad que está súper bien. Me lo recomendó una persona que tiene gallinas y que le va increíble, que ya lo he probado hace más de seis meses. Si os interesa comprarlo, lo he comprado por Amazon. Os dejaré el link del producto por aquí por la descripción para que podáis adquirir el mismo modelo. Mirad, ya se han llegado. Aquí pone a la hora que queremos que se abra y a la hora que queremos que se cierre. Entonces aquí tenemos que poner la hora que es para que sepa cuándo abrirse y cuándo cerrarse. Pero de momento le voy a quitar las pilas hasta que no lo instale mañana. Porque no, a ver si voy a estar por la noche y se va a abrir este vídeo. Mirad, este ya se ha abierto. Que lo he programado a las siete y media de la mañana. Y ya lo he programado a las ocho y media de la noche. Luego lo estaremos instalando. Y por ahora voy a abrir los patos. ¡Hola! Ya les he puesto el bebedero fuera para que no me la líen. ¡Venga, chicas! Este es un macho y este me parece también. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Bueno, si acaso, espérate. Haz los agujeros. ¡Más bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ disabled형er bosses! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a probar el invento A ver si funciona Con todos los patos ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Nada, que es una prueba! A ver si entran A ver si entran por esa puerta, sobre todo la gorda Es muy grande ¡Va! ¡Va! ¡Ahí, venga, uno! ¡Venga, mole! ¡Hombre, perfectamente! Entran perfectamente, ya te lo digo Pues voy a dejar esto todo el día Para que se acostumbren a entrar por aquí Y ya está Vamos a ver ahora como salen Dejaré aquí la cámara grabando Para que vean ¡Vamos! 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 ¡Vamos!